¿Qué tal hermano perdido de Kobeni? Te doy la bienvenida al capítulo del motosierra de esta semana. No sé si pueda traerlo cada martes por el choque con Mokushiroku, pero haré el intento, así como Denji lo hace intentando ligarse a Asa. Parece un Poringa que le camina a todo lo que genere sombra. Comenzamos el capítulo con Denji y Asa dentro del cristal mirando las estrellas, algunas son comestibles pero otras no. Esto sucede mientras el hermano de Kobeni lame el vidrio donde ellos están. Vaya tipo más creepy. Denji le propone a Asa que si no puede comer peces pues que sea tragante de estrellas y si el problema es la cocción, él ya tiene una solución. Encontró la tapa de una olla y un mechero, con eso pueden hervirlas y comer. Todo un superviviente como Bear Grylls. Algo que llama la atención de Asa es que Denji ha reunido muchos sombreros de estudiantes y los tiene al lado de ellos como si fueran otras personas, pero la verdad es que los recogió para venderlos cuando salgan del acuario. Él tiene esa obsesión por el dinero porque una niña pequeña vive con él, y como es inteligente le va a pagar la universidad. Ojito, él se está refiriendo es a la reencarnación del demonio de control, la pequeña Nayuta. Él lo hace porque su vida de niño fue una verdadera mierda y quiere que la de ella sea normal. O sea que Denji es un papá luchón. Como las estrellas ya están cocidas las abren para comérselas. Según Denji estas saben a chibolo, en otras palabras que están horribles. Asa piensa igual y prefiere probar algo de pescado que Denji tiene secando en un periódico. Tras probarlo arruga la cara pues está peor que la estrellita, pero aún así se fuerza a comerlo por necesidad. Denji cree que es divertida por las caras que hace, a diferencia de cuando habla que sí parece un somnífero andante. Es así como ella se sonroja diciendo que es una mujer divertida, y es bueno que Denji se diera cuenta de eso. Es interesante y muy encantadora. Vaya, cada vez su rostro se parece más a Makima. Denji dice que su actitud le recuerda a una vieja amiga, refiriéndose obviamente a Power, ya que ella era una mujer confiada de sus propias habilidades. Si saben que se la cepilló Makima, ¿cierto? Asa entonces se come todo el pez y tras ver las gorras en el suelo tiene una idea. Ya sabe cómo salir del acuario. Lo primero que necesita es reunir dinero, mucho dinero. Y qué mejor forma de conseguirlo que robarlo de todos los bolsos tirados por el pasillo. Así que los dos se entregan a un desenfrenado corre-corre robándose hasta el nido de la perra. De hecho se ven muy felices en su primera cita compartiendo la maldad. A esto también podría llamársele amor. Después de recolectar un millón de yenes, Asa quiere que Denji se lo entregue todo. Pero él se niega ya que no se lo dará a nadie ni siquiera muerto. Hasta que ella dice que hará cualquier cosa que le pida fuera del acuario. Denji entonces como perrito faldero se los entrega. Luego lo manda a contar hacia una pared para que no vea lo que hará. Usa ese millón de yenes para comprar el acuario entero, a cambio de poder convertirlo en una arma. Por supuesto ella puede transformar demonios en armas. Si la estructura está poseído por el infinidad, solo debe convertirlo en una lanza. Si se preguntan cómo compró el acuario, simplemente puso la mochila en el suelo y dijo que lo daba a cambio del lugar. Ahora entiendo por qué no lo hizo desde el comienzo. Si Denji no se hubiera interesado en ella comiéndole la oreja con halagos, Asa no habría sentido su primera cita como algo especial. Pero como la disfrutó con Denji, el acuario ya es algo importante para ella. El dinero entregado vendría a ser un plus para validar el intercambio. Por razones obvias, Fami intentará interponerse en la acción, pues aún no conocemos cuál es su poder real. Seguramente fortalecerá a la infinidad para que Denji se muestre a sí mismo. Espero que el otro motosierra aparezca en vez de que sea Denji quien se encargue de él, ya que sería algo repetitivo. Me sorprende que Nayuta esté bajo el cuidado de Denji. Esa niña es el demonio del control, quien al ser derrotada ha perdido los recuerdos de Makima, así que no tiene nada en contra del motosierra. Esta cualidad de responsabilidad es algo que hasta ahora vemos en Denji. Él es ese tipo de persona que valora más rescatar un gato que salvar a una persona, o simplemente porque es mujer. Si alguna se lo pide, hará lo que ella le diga, hasta entregar un millón de yenes por un favor de Asa, cuando con todo ese dinero podría pagarse unas cuantas cariñosas. Será interesante ver si entre ellos dos surge algún tipo de relación amorosa, y puede serlo por la pelea que se viene. Ya saben que el efecto de puente colgante es infalible para enamorar. Solo espero que Denji tenga algo más que un beso vómito como premio. Una cita en la casa de Denji con Nayuta mirando, rompería internet en dos, y a mí también. Y así termina el capítulo de esta semana, te agradezco muchísimo por acompañarme hasta acá, no se te olvide dejarme algún comentario, y nos vemos hasta la próxima entrega. Chao, chao. Chau.